Hoy que la arena se escurre en mis dedos y que las olas se alejan del mar como el mamut en la era del hielo lo voy a intentar, lo voy a intentar y así será, 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 será lo que tenga que ser será, pero lo voy a intentar y así será, 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 será lo que tenga que ser será, pero lo voy a intentar en cada mirada, cada movimiento buscaré la fuerza para caminar es solo cuestión de esperar el momento para que los sueños se hagan realidad y así será, 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 será lo que tenga que ser será, pero lo voy a intentar y así será, 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 será lo que tenga que ser será, pero lo voy a intentar por más que el destino me lleve muy lejos lo voy a intentar, lo voy a intentar y así será, 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 será lo que tenga que ser será, pero lo voy a intentar y así será, 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 será Lo que tenga que ser, será, pero lo voy a intentar, y así será, 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 lo que tenga que ser, será, pero lo voy a intentar, y así será, 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 lo que tenga que ser, será, pero lo voy a intentar. Gracias por ver el video.